Se vivió el cierre del Observatorio de Malvinas, dictado en el polo universitario y en articulación con la Universidad de Lanús. Se vivió una nueva edición de la fiesta de la golosina casera en Marcos Paz. El Intendente, Ricardo Curuchet, habló sobre la concientización a padres en la forma de conducir en nuestra ciudad tras las infracciones ocurridas y sucedidas el fin de semana. En el marco del Día del Maestro se vivió el acto conmemorativo en el Cine Teatro Roma. ¡Gracias!